Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá chicos, estamos en el Lobin jugando la nueva actualización Y como estáis viendo, solo verás mi arma en movimiento Porque chicos, en esta nueva actualización acaba de surgir Y esta actualización trajo un bug de invisibilidad Un bug que es 100% chicos, que se lo voy a enseñar a continuación Pues para los que no me crean, y que obviamente yo a veces le traigo bug para ser invisible Y es para meterse en las cosas que están en el mapa Por decir un carro, una piedra o algo Pero no chicos, este bug que te voy a enseñar a continuación Es 100% real y te lo voy a enseñar a como hacer Lo que es de la manera chicos, muy pero que muy 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 fácil de hacer Para que así ustedes lo puedan hacer y puedan jugar E incluso puedan trolear a muchos amigos Por acá me voy a tirar en Cloud Tower Y como puedes ver, ya vamos en la patineta Y solamente se nos va a ver es la patineta Pues básicamente es un bug que te va a poner invisible todo lo que tú tengas Pues chaleco, si tienes una pistola pequeña la escondes y no se va a ver Pero obviamente si ya te pones una arma, una mochila Pues eso sí se va a notar Pues si se va a camuflar es solamente lo que viene siendo el personaje tuyo Pues es un bug que es 100% legal, 100% invisible Que está en el juego y lo trajo la nueva actualización Entonces por acá vamos a ir cayendo por aquí Y vamos a empezar a trolear, básicamente si se dan de cuenta de que Mira, 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 como puedes ver Como puedes ver, vale, vale Estamos en acción chicos, vale Que no es ninguna sala personalizada ni nada por el estilo Como puedes ver, aquí tenemos la primera víctima Nos agachamos y mira, mira Míralo, míralo Nosotros invisibles 100% y nadie nos ve, vale Vale, oye, míralo Si puedes también, lo puedes matar, si quieres Lo puedes matar Obviamente no voy a coger nada porque no quiero que nadie me vea Vamos a buscar más personitas y seguir troleando Y que chicos, ese bug pues dirán algunos Oye, está súper, súper genial Y habrán otros que lo van a criticar Que oye, bug para ser invisible Eso no lo deben de aceptar Entonces no importa Mira, mira donde estamos Ahí tenemos el personaje, vale El enemigo, vale Vale, aquí viene A ver Amiguito, vale Vamos a llegar afuera Vamos ahí afuera A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mira, mira Voy a ponerme aquí Vale, eh ¡Eh! ¿Vieron? 100% invisible Y que nadie nos ve Como te decía Que hay algunos Que lo van a criticar Que oye Eso es injusto Que bug de invisibilidad Y otros que bueno También lo van a aprovechar Y van a divertirse Un montón Pues mira Te digo que este bug Pues si lo ve que arena Pues no va a demorar Mucho en corregirse Porque ya saben que salió En esta nueva actualización Mira aquí tenemos a este Oye 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 amigo Regresa Vale Que escuche los pasos Amigo Amigo Como pueden ver Si te pones una mochila Pues ya la mochila Se va a ver Pero mira El ejemplo Vale Vale, vale Bueno, la mochila Está camuflada creo Quiero que la mochila Está camuflada Pero no me la quiero jugar Así que lo tiro por acá Aquí tenemos a este enemigo Mira Mírala ya Tenemos otro A ver No Vamos a seguir trolleándolo Pues dirás tú Oye Eso es Esa es la personalidad Pues no Te lo voy a enseñar a continuación Para que veas que no es Ninguna sala personalizada Y obviamente Te lo voy a enseñar a hacer Míralo 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 Y obviamente Que si tú Él se te sale el punto rojo Pues te puede matar Si se puede matar chicos Obviamente Si se dan de cuenta Pues te metes En medio de una balacera Pues obviamente Te puede matar Fácilmente Vale Me lo voy a acercar Lo más cerca que pueda Vale Oye Vente para acá Vente para acá Vale Que hay gente aquí Hay gente aquí Como pueden ver Me vio Me vio Vale Vale Se dio de cuenta Que alguien lo está persiguiendo Vale Vieron Vieron que no me ve Vieron que no me ve Vieron chicos Vieron Mira lo tenemos cerquita Lo tenemos cerquita Vieron chicos 100% Este bug Vale A ver Pasa por allá Amiguito Y vale Acaban Lo acaban de matar Lo acaban de matar Y mira que lo tenemos aquí Vale 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 Y pues lo matamos Y bueno chicos Vamos a pasar A como hacer Este increíble bug Para hacer este bug 100% real Ya estaremos por acá En el lobby Y te voy a enseñar A como hacer este bug Pues este bug Se hace de una manera Muy porque muy fácil Solo tenemos que dirigirnos Hacia la parte de opciones Y nos vamos a dirigir Hacia donde dice Standard Vale Pues ya saben Que la mayoría de las personas Actualmente juegan en Ultra Ya que este juego No es tan pesado Como otros Y que al momento De que tu juegas en Ultra Pues se buguea el juego No se que pasa con la textura Que tu personaje Lo vuelve invisible Vale Y que bueno Por acá te lo voy a enseñar Rápidamente Ya le damos a la opción De Standard Y le vamos a dar Iniciar Y esperamos que cargue Hasta donde este el lobby Para que vean Que vamos a estar Invisible 100% Vale Esperamos Y como pueden ver Ya estaríamos Invisible Por esta parte De acá Pero chicos Hay algo que acabo De descubrir Después de estar jugando Unas cuantas partidas Así Pues te lo voy a explicar Rápidamente Para finalizar este video Y es que Básicamente Como pueden ver La configuración Tiene que estar En Standard Lo que quiere decir Que las personas Que están jugando En Ultra Con sombras Brillo Y todo alto En el juego Pues son las que Tú vas a estar Invisible para ellos Ellos no te van a poder ver Pero Pero las otras Personitas Que están jugando En tu configuración En Standard O en Suave Cualquiera que tengas Equipado para hacer el bug Pues esas personas Si te van a poder ver Lo que quiere decir Que dirás tú Oye Hay algunas personas Que me ven Y otras personas Que no me ven Pues es por eso chicos Eso lo quería aclarar Para que así quede todo Chicos Sin ninguna duda Y que bueno Aprovechen a disfrutar Este bug Hasta que Garena Lo correa Así que si Por aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado El video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Y ya vamos a tener En el parque Me sigas en Instagram Y compartir este video Con todos tus amigos Compañeros Familia Amigos Amigas De todos chicos Para que se den Del nuevo bug 100% real Que acaba de salir En la nueva actualización Yo todo esto Nos vemos Hasta un próximo video Adiós